Sí, 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 sé que tengo que hacer no sé qué movidas para llegar, pero no llegué a descubrir dónde. El otro, ya digo, ahora que más o menos sé lo que tengo que hacer, aún así me pierdo. Estaba buscando la cámara, pero no la he visto. No sé cómo me han conseguido... ¡Ahí hay otra pila! No recuerdo dónde tenía que poner. Vale, ya, con la electricidad, con las chispas. Terapia de Electroshock aquí, forzada en la gente. Toma, culo es. Spawn kill. Ya digo, tengo el doble de plumas doradas que las que debería, porque en esta partida guardada usé chetos para no tardar tanto. Los chetos del chito, del libro de los chetos. Ahora, a Mumbo no lo necesito todavía. No sé por qué. Pero voy a decidir que no lo necesito todavía. La cámara está escondida ahí detrás, qué cabrones. La cámara respaunea, así que tampoco hago nada. Por ahí no voy a entrar, es como una ruta rápida. Vamos a recorrernos todo esto y sobre todo vamos a coger al glowbox. Que es importante y tal. Esto no me hacía falta venir aquí todavía, me parece. Así que voy a venir de todas maneras. Solo para recordar qué demonios era. Ah, espera, espera, glowbox. Que he subido aquí a las alturas para poderte coger. Se me había olvidado ya. Como no te haces oír, prácticamente, el llanto lo tienes ahí tan flojico. Pues no me está dando cuenta, glowbox. Ya está, ya está hecho. No te preocupes. Te vamos a llevar a... Casa. A un lugar mejor. Bueno, quién sabe. Lo que habrá dentro de la bolsa sin fondo de mumbo. Pero no me quiero despistar mucho, quiero avanzar. Quiero... Literalmente creo que mis palabras fueron al final del live stream que no se grabó. Vamos a salir de aquí y no volver nunca más. Así que... Ahora mismo mi entusiasmo está a unos límites nunca jamás vistos. Creo que voy a activar el botón a esa distancia. Ni siquiera le voy a dar la decencia de ir andando a activar el botón. O sea, no me empiezo a preocupar. Aquí podía venir con la lavadora de alguna forma porque hay una sala privada. ¿Cómo? No lo sé. Creo que puedo abrir algún camino. Ah, no. Hace falta una pila. La pila ya la vimos antes. Está al lado de la calavera de mumbo. Ahora, el camino para llegar hasta aquí es largo y tortuoso. Y esto... Esto es una cosa que ignoré un millón de veces. Hay que utilizar a Kazooie literalmente como destornillador. Esto que estaba fuera de la vista podría haber mirado al techo, pero los seres humanos por lo general lo de mirar al techo es una cosa que no solemos hacer. Por eso los ninjas ya digo conquistaron Japón y eran un peligro para todos y todo el mundo les tenía miedo porque la tortícolis estaba extendida por todo el territorio y enseguida descubrieron que... Esconderse en el techo era lo más efectivo para poder asesinar a quien sea. Y como siempre, como está en el techo, ni siquiera me acordaba ya que existía. Ahora mismo la plataforma esa me ha hecho toda la maniobra ninja y había olvidado la existencia de la plataforma. Menos mal que la cámara guiada nos ha mostrado que estaba ahí. He activado el ascensor al tercer piso, eso es bueno. Aunque bueno, ascensor a ascensor, subir por la cuerda haciendo misión imposible. Pero bueno. Ahora que he activado eso, pues sigo sin saber para qué era. Porque yo creo que lo que había que hacer con el imán todavía no nos quedó claro. No lo descubrimos, qué demonios era. Pero bueno. Tengo el globo, podría activar a Mumbo, no lo voy a hacer. Voy a coger la... Voy a seguir golismeando. Porque por aquí... Vamos a hacer las cosas una por una. Ya que sé que puedo venir con Banjo a activar la pila, vamos a hacerlo de Banjo primero. Porque es un problema que tengo siempre que voy... A tontas y a locas, cada vez a un sitio. En cuanto se me abre un nuevo camino, lo recorro. Y cada vez me despisto más y luego se me olvidan cosas que tenía pendientes de hacer. Vamos a pegarle una paliza a la pila. Dejándole que nos pegue una vez por lo menos para... No Banjo, no es lo que quería hacer. ¿Eh? ¿Es posible? Me voy a tener que echar una siesta al final, es una tontería. Métete aquí. Así mejor. Vamos a activar esto. Sé que tengo que romper las cámaras. El problema es que las cámaras respawnean. O sea que es tontería reventar las cámaras. Me cuesta menos esquivar los enemigos. Y por menos, quiero decir más, pero me da igual. No pienso contradecirme de mi decisión así tan fácilmente. Llega. Banjo, llega. No se podía llegar así. Mierda. Se me ha desconectado el equipo en light por algún motivo. No es que vaya a importar demasiado. Llega. ¿No llegaba a estos bordes? ¿Cómo superamos esta zona? Me parece que la misión imposible está saliendo regular. Ya digo, a lo mejor el nombre de misión imposible nos tenía que haber dado una idea. Pero confío que en realidad Banjo no sea un oso. La cara de oso es una máscara y debajo de la cara de Banjo en realidad está Tom Cruise con un modulador de voz para que parezca Banjo. Pero en realidad es Tom Cruise en todo momento. Y es de la única forma en la que tenemos alguna esperanza de poder cumplir esto. Porque lo de llevar la pila por el pulle este no me está saliendo de lo mejor del mundo. Y ya me he perdido porque tenía que haber subido por esa otra parte, ¿verdad? Hay una cuerda. Hay un sitio para subir fácil, pa' tontos. Nos emocionamos, nos emocionamos, queremos hacerlo espectacular y no cogemos el ascensor este para Minus Válidos. Que estaba aquí en todo momento, ya digo, hacer las cosas complicadas por hacerlas complicadas. ¿Hay un Jinjo? Va a ser un Minjo seguro. Ha habido demasiados Jinjos de verdad. Tú eres un Minjo. Y no lo digo porque seas negro. Aunque vimos el otro día que puede que sí, subconscientemente puede que sí. A lo mejor tampoco es por aquí. No, no, no sirve, Minjo. Que me da... No, no, tampoco puede ser por aquí. Ahí arriba no llego. Me he saltado alguna cosa. La que pueda escalar. Voy a intentarlo de todas formas. No, no se puede. O sí. No, sí que era por aquí. Era por aquí. Vale, bien, no, no, no. Está hecho, está hecho. Está, está, madre mía. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Solo nos falta hacer equilibrios en la cuerda floja un rato, pero madre mía, para llevar la pila. Demasiado esfuerzo. Demasiado esfuerzo. Ya está hecho, bien. Tenemos energía. Está bien que en el... La mayoría de los trabajadores sean conejos en el complejo este que tienes que ir recogiendo pilas. Son los conejos de las pilas Duracell totalmente. Ya no hay anuncios de Duracell con los conejos, ¿verdad? Eso ya es una cosa del pasado, como casi todo lo que digo. Pilo adicional conectado a la puerta. Acceso concedido. Aquí tengo que entrar como imagino que Banjo y Kazoo y los dos juntos. Si no, no, no estaría lo del teletransporte ahí. No voy a poder. Kazoo y no se agarra a los bordes. No voy a poder recorrerme el puzzle este con Kazoo. Banjo, intenta entrar ahí tú solo. Porque no encuentro la forma de ir con Kazoo y para allá. Si te digo la verdad. Podría volver con Banjo. ¿Puedo entrar aquí yo solo? Puedo entrar aquí yo solo. El desafío de embalaje de bombillas ha sido localizado. Si es necesario, las reglas del juego están disponibles. Sí. Estoy solamente con Banjo. No puedo hacer esto solo con Banjo. Ya recuerdo que es esto. Las bombillas salen del suelo. Las azules valen tres puntos. Las verdes valen dos puntos. Las rojas valen un punto. Todos juntos. Las azules valen tres puntos. Las verdes valen dos puntos. La roja vale un punto. Ya. Puedes cargarlo cada una en su propia movida de estas. Pero las azules tres puntos. Verdes dos puntos. Rojas un punto. En todos los niveles. Hay alguna cosa de estas. Ya. ¡Ay, ay, ay! Lo ha dicho. Ha dicho las palabras mágicas. Repítelo por favor. Cuarenta puntos. Esta vez me he fijado. No. Preparado no. No, no, no. No puedo hacer esto con Banjo. Es imposible. Necesito a Kazui. Porque hay unas botas. No sé si lo habéis visto. Pero en la esquina superior derecha. Había unas botas de velocidad. Tengo que venir con Kazui. Que es más rápida. Porque Banjo. Él solo no puede hacerlo. No es suficientemente rápido. Es una prueba de tiempo. Y está el tiempo ajustado por una vez. Ahora. Cómo llegar con Kazui hasta allí. Es el misterio. Porque Kazui no puede escalar. Ahora tengo el salto más grande. Y el salto más grande le hace saltar bastante más que Banjo. La verdad. Y después puedo hasta planear. Vale. No me hagáis ni puñetero caso nunca. Nada de lo que digo. Kazui lo tiene mucho más fácil para llegar. Que Banjo. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Au. Más fácil pero no menos doloroso. Mucho más fácil. Se me olvidan las cosas de una vez para otra. Ya lo digo. Vamos los dos juntitos. Y así no nos equivocamos. Preparados. Tres, dos, uno. A por ellos. Solamente hay que tocarlos. Pero vamos. Las gotas estas son ilimitadas. Simplemente. Lo único que bueno. Lo ha explicado. Está en español. Lo podéis haber leído todos. Yo ya como. Las azules van en tres puntos. Las verdes dos puntos. Las rojas un punto. Para todo. En todo momento. No le presto mucha atención. Pero ha dicho que. Cuantas más pilas bombillas a la vez lleves. Más pesa. Y menos vas a correr. Así que. Intentaré no abusar. No llevar muchas a la vez. Pero estando las botas de velocidad. Casi me importa. Había que conseguir 40 puntos. Así que a lo mejor me estoy flipando ya aquí. Pero creo que lo puedo hacer. Es una posibilidad. Vamos a no abusar. Vamos a ir dejándolas. 34. No me saques todas rojas. Que te estoy viendo. No. Por una. No puede ser de otra manera. Comprobando esto. Que el esfuerzo ha mostrado. El embalaje es insuficiente. Para ganarse el bonus. Quieres jugar otra vez este trimestre. No comes. Jodete. Vamos a recortar un 20% del sueldo. Preparados otra vez. Vamos a intentarlo. No sé por qué me he quitado de estar en forma de correr. Paso. Voy a pasar de las rojas a ser posible. Nada más que verdes. Y bueno. Las rojas si me aparecen delante de mis cojones. Pues también las cojo. Verdes y azules. Azules a ser posible. Porque ahora mismo. No me está dando el promedio mensual. No me salen. Las cuentas. Entrégalas. Por lo menos. Joder. Azules. Azules. Joder. Las azules corren más. Pues no está claro. Uh. Ahora tengo una buena racha. Esta vez sí. Es que las. Me di cuenta de que las bombillas salen al azar. Te pueden salir una racha de 20.000 rojas y ninguna de otro color. O te pueden salir varias azules. Como ha pasado ahí. Ya tengo los 40 y me siguen saliendo azules. Ahora voy sobrado. Es un poco la suerte que tengas de que te salgan y que es. Se te escapan de formas ridículas a veces. Pero bueno. Ya está bien. No hay que abusar. Trabajador del mes ahora mismo. Se han cumplido los requisitos del embalaje. Ahora se entregará un bonus. En el sitio este que está. ¿Quieres jugar otra vez? No. Creo que te dan una hoja de chetos. Si vuelves a jugar otra vez. No merece la pena. Para nada. Nada en absoluto. Paso de los chetos. Yo soy un tío legal. Por eso no tengo el doble de cosas de estas de las que debería. Que puedo llevar 20 en lugar de 10. Pero tenía que haberlo desactivado para pasar por una persona legal. Pero no. Se me ha visto el plumero totalmente. No pasa nada. ¿Qué más sitios podía ir? Ahora que estoy en la todopoderosa y magnífica tercera planta. ¿Tú qué haces ahí? No te había visto. La otra vez que vine aquí. Dime que por lo menos eres falso. Está en un sitio complicado de llegar. No puede ser falso. Mierda. No sé cómo llegar hasta ahí. Esperad un momento. Esto puede ser más complejo de lo que pensaba. Pensaba que había terminado con esta planta. Pero no. Tiene que haber algo. Un experimento. Los huevos. Vale. Los huevos. Bomba. Los que son pollos explosivos. Pueden coger coleccionables. Puedo hacer. Esto es una tontería un poco grande. Pero puedo hacer esto. Se me van súper desviados. Casi. Pero a lo mejor puedo hacer eso. Voy a malgastar todos mis huevos explosivos. Pero merece la pena. ¿Alguien más quiere hacerse el héroe? ¿No? Vale. Un último intento. Esta es la del campeonato. Un poco más abajo yo diría. Ah. Lástima. ¿Tiene que haber alguna forma de llegar simplemente volando o saltando o alguna cosa así? Porque no me había dado cuenta de ese Jinjo hasta ahora. No hay ninguna forma de agarrarse aquí. Algo me estoy perdiendo. Algo tiene que haber. O a lo mejor podría haber lanzado desde aquí el huevo que hubiera sido mucho más fácil. ¿Dónde va a parar? Sin embargo me complico la vida. ¿No hay nada? ¿Ni un salto? ¿Ni unos muelles? ¿Ni nada en ninguna parte? Ni miedo a crecerlo. O a lo mejor hace falta algún poder para saltar más todavía incluso con algún personaje. No lo sé. Pero, a ver, espérate. Puedo volverlo a intentar. Tengo un huevo de estos. Y me respawnean huevos aquí detrás. Esto puede ser la forma de hacerlo o puede que no sea la forma de hacerlo. Y sin embargo nada me va a impedir perder preciosos minutos del tiempo de todo el mundo para obsesionarme de formas que no debería por conseguir al Jinjo este. Es que creo que si me choco contra la pared esa del fondo se explota directamente porque no es una superficie. ¡Guau! Ni de coña. Tengo que hacerlo mucho más alto. ¡Ah! Es que se me va a olvidar que existes. En cuanto entre por esa puerta se me va a olvidar que existes para siempre. Si me acuerdo volveré. No, no es cierto. Pero confía en ello. No pierdas la esperanza. Eventualmente a lo mejor si me acuerdo lo cual es lo más probable es que no. Puede que vuelva. Tal vez. ¡Oh! Vaya, no recuerdo haber conseguido eso tampoco. Va a hacer falta Kazui para llegar hasta ahí, ¿eh? Tiene toda la pinta. Va a hacer falta ser solamente Kazui. Voy a conseguir esa pieza de panal también. No pierdo nada por intentarlo. Kazui salta mucho más y no tardamos mucho tiempo. Y ya por fin podemos ir a avanzar. A salir del tercer piso este abandonado de la mano de Dios. Para seguir progresando en la vida. Hacia arriba, no hacia adelante. O también puede haber cogido esto. Quién sabe. Vámonos ahora sí que sí. Creo que he visto la forma. Puerto bueno, sí que... Esto si recordáis es por donde entré con la... Con la lavadora. Hace eso negado, bla, 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 bla. Ya no puedo llegar de un salto aquí directamente. Tengo que hacer más parkour, yo creo. Para llegar a mi objetivo. Voy a ver si puedo venir por aquí. Tengo que subir por aquí, definitivamente. Tengo que dar un poquito de vuelta. Pero bueno, sé a dónde estoy yendo. No estoy yendo al azar. Bien, 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 bien. Uf, no recordaba que Banjo se agarraba a las plataformas estas tampoco. Tú. Uno contra uno en el pasillo. Tú eres falso. Tú tienes que ser falso por obligación. Es un sitio cerrado. Muy fácil de caerse en el caso de que tú seas malo. Estaba claro. Lo sabía. No es racismo. Tengo pruebas. Ya digo. Si vas con la pistola directamente fuera, pues... Entonces ya sí que me huevo la tostada. Pero aún así me ha hecho dudar. Vale, creo que directamente... Ahí había unas botas de salto. Y podía haberme evitado todo el plataformeo. Este inútil. Pero me gusta mucho recorrerme los sitios por los peores momentos. O tal vez la frase esa está construida al revés. No lo sé. Pero eso. Me gusta meterme por los sitios donde no me llaman. Más que por los sitios intencionados. Y este es la cuarta planta. Y ahí es donde no puedo entrar. Voy a conseguir huevos de estos para ver si puedo conseguir luego al Jinjo este rebelde mierda. No quería este huevo. Quería el siguiente huevo. Voy a ver si podía hacer algo... No, espérate. Por aquí. La plataforma de vuelo. Sabía que se podía volar en esta partida. La plataforma de vuelo está ahí fuera. Bien. Ahora puedo acceder al Tejao. Que va a ser la quinta planta que aún no hemos visitado. Dos sitios diferentes. El Jinjo ahora se ha transformado... El Minjo, quiero decir. Está por ahí queriéndonos la meter doblar. Pero sabemos que no. Y esto es la zona que... Oh, bien. Teletransported. Es un alivio cada vez que tomas un teletransporte. Porque a veces te has recorrido tanto... Porque para llegar aquí la vuelta ha sido grande. Y aquí hay una plataforma de Ikan Bonkan oficial. Para... Para... Para Mumbo. O sea que vamos a parar esto, está claro.